¿Cómo diseñar una tarjeta de presentación? Hola, mi nombre es Alfonso Quiñones, presidente de QA Digital Advertising en Estados Unidos. Nosotros somos una agencia de páginas web especializada en posicionamiento de marca online. El día de hoy les vamos a hablar de cómo hacer un diseño efectivo de una tarjeta de presentación o business card de la forma más sencilla posible. Número 1. Estrategia de negocio. Defina su estrategia de comunicación y el objetivo de las tarjetas de presentación. Me refiero al cómo, dónde y en qué ocasiones esas tarjetas van a ser utilizadas. Ejemplo, en nuestro caso, nuestras tarjetas de negocio son premium y solo las entregamos de forma muy selectiva. Esto forma parte de nuestra estrategia de negocio ya que no estamos enfocados en cantidad, sino en calidad. Lo cual quiere decir que nuestro prospecto o ya nos conoce o nos vamos a tomar el tiempo a explicarle quiénes somos, qué hacemos y cómo podemos ayudarlo a crecer su negocio. Esto nos permite hacer un diseño minimalista, amigable y muy al punto. En nuestra tarjeta de presentación, como se pueden dar cuenta, solo tenemos nuestro logo, teléfono, página web y cuenta de Instagram. No decimos ninguno de nuestros servicios porque esto es un trabajo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos interactuando con nuestro cliente. Si su cliente no le presta atención a lo que usted tiene que decir, menos atención le va a prestar a su tarjeta de presentación. Por último, esta estrategia de negocio nos permite invertir más en el tipo de material que usamos en nuestra tarjeta de presentación, ayudándonos a separarnos de la competencia y mostrar la calidad de los productos y servicios que ofrecemos. Por otro lado, si su estrategia de negocio es repartir la mayor cantidad de tarjetas posibles con la esperanza de que alguien lo vea, esto no es una estrategia de mercaderos, simplemente está dejando su negocio al azar. Pero si su plan es este, entonces es mucho mejor invertir en volantes publicitarios. 2. Colores corporativos Los colores corporativos son importantes porque son los que ayudan a crear branding y a mantener una imagen consistente en toda su línea de productos o servicios. Sin embargo, esto no significa que siempre tenga que hacer uso de todos sus colores corporativos al mismo tiempo, especialmente si sus colores corporativos son fuertes como el negro y el rojo. En verdad, las tarjetas de presentación deberían tener un máximo de tres colores para no saturar visualmente a sus prospectos. Y esto también va a ayudar a que el costo de la impresión sea mucho menor. 3. Estrategia de comunicación Sin importar qué modelo de negocio tenga su empresa, es importante que haya una jerarquía visual en todos sus diseños y material publicitario. Esto incluye el texto que va a utilizar. Su meta principal siempre va a ser la incrementar sus ingresos. Esto quiere decir que no debería perder tiempo mencionando todos sus servicios en un espacio tan pequeño. Solo mencione lo más importante. Recuerde que el propósito de una tarjeta de presentación no es el de vender. Ese es su trabajo. Para concluir, me gustaría que empiecen a cambiar la mentalidad de que siempre deben poner primero el ahorro antes que los objetivos de su empresa. No está mal querer ahorrar siempre y cuando consigan la misma calidad de los servicios por un precio más asequible. Pero tienen que ser muy objetivos con esto y educarse bien sobre la decisión que van a tomar. Ya que en mi experiencia lo que separa las empresas exitosas de las demás son los detalles como este. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.